Música Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguas Calientes, UA, estudian el impacto que tienen los residuos de antibióticos en el agua, lo cual puede causar problemas a la salud como daños en el oído, informó en un comunicado la institución mexicana. Norma Angélica Chávez Vela, catedrática del Departamento de Ingeniería Bioquímica, dijo que se ha identificado el uso y la alta presencia de antibióticos en alimentos y el medio ambiente, lo que ha elevado los niveles de streptomicina en las plantas tratadoras de agua residuales y presas. Explicó que la streptomicina puede causar daños al oído e hipersensibilidad, incluso se estima que más de un millón de niños han quedado sordos en China y, en México, se estima que 5 de cada mil niños nacen sordos por la misma razón. La idea, dijo, es identificar los niveles de dicho fármaco en el agua. Del mismo modo, Chávez Vela coordina otro proyecto para detectar amoxicilina en las mismas plantas tratadoras y presas. Lee también, ruptura del tímpano puede causar pérdida de la audición dijo que este tipo de estudios actualmente solo se aplican en alimentos, siendo el más recurrente el de cromatografía líquida de alta resolución, un proceso complejo y costoso que requiere de personal especializado, además de que no puede procesar varias muestras al mismo tiempo. Por ello, en la UAS está desarrollando un nuevo método que permitirá analizar varias muestras al mismo tiempo, facilitando su uso en las plantas tratadoras. El mecanismo se desarrolla con anticuerpos que se producen en el laboratorio, los cuales se purifican para generar inmunoensayos que permiten detectar cantidades muy bajas de concentración, en este caso, de amoxicilina. Lee también, cinco cosas que te pueden causar sordera al respecto, Chávez Vela comentó que, el investigador Mario Arzate desarrollará pruebas de toxicidad tras la identificación de los niveles de amoxicilina en las plantas y presas, para así determinar si puede ser tóxica su presencia. La investigadora pidió a la población evitar el abuso de los fármacos mediante la automedicación, pues esto ha fortalecido la resistencia de diferentes padecimientos, exigiendo el suministro de una mayor dosis de, por ejemplo, antibióticos. Señaló que eso ha transformado las necesidades y problemáticas tanto para nuestro organismo, como para el entorno, por lo que enfatizó la importancia de generar propuestas para registrar, medir y remover los residuos de diferentes compuestos. F. Esta nota incluye información de F. En esta nota, salud auditiva, cuidado del oído, antibióticos. F.ooanas